El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Investigación y de Ciencia, más de 40 a nivel nacional, se creaba el Laboratorio Nacional de Supercomputación de Alto Rentimiento. Un espacio destinado a los investigadores, a los creadores y queremos saber de qué se trata, cómo funciona, a qué les va a servir y cuál va a ser el aporte, por ejemplo, que los investigadores e investigadoras de la Universidad Católica de Temuco van a aportar en este proyecto. Para eso quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Estamos primero saludando a Cristian Farías, geólogo, doctor en geofísica y director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, hola, todo bien para acá. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Cristian. Además queremos saludar, por supuesto, también a Julio Rojas, quien es director del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por estar en Mirada Regional. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar conversando con nosotros hoy y como les decíamos a nuestros televidentes, queremos saber de qué se trata el Laboratorio Nacional de Supercomputación. Cristian, ¿qué es este laboratorio? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, no es tan fácil de explicar, aunque quizás Julio lo puede explicar mejor que yo, pero en fin, lo que ocurre en definitiva es que siempre existe una necesidad de tener acceso a una mayor capacidad de cómputo para poder resolver problemas grandes en muchos aspectos de la ciencia. hablamos de cosas que estén ligadas, por ejemplo, a simular cómo un terremoto afecta a un edificio, o cómo se transmite la información de un lugar a otro, o tratar de entender cómo se transmite información a través del cuerpo humano. ¿Qué va pasando en cada uno de los aspectos que requieren modelamiento a gran escala? Hay mucho que hacer, muchos datos que analizar, mucha cosa importante. Y en ese sentido, muchas universidades han tenido durante mucho tiempo la capacidad de poder tener acceso a sus propias formas de calcular más rápido, de tener mayor poder de cómputo. Sin embargo, la idea de un supercomputador, una cosa ya mucho más potente, existe en Chile hace un tiempo, está en la Universidad de Chile, de hecho, pero al mismo tiempo queda un poco en peligro de seguir existiendo la idea de tener este supercomputador de Chile, este mega laboratorio de supercomputo en definitiva. Y ahí es donde, en el afán de poder generar una política como de Estado para poder asegurar financiamiento, esto y para que las universidades de todos lados de Chile puedan tener acceso a esta capacidad de cálculo, y por tanto que puedan potenciar la investigación en distintas áreas, es quien nace un poco la idea de poder generar un convenio de colaboración entre distintas universidades, con el Ministerio de Ciencias también, formar este consorcio de universidades que en definitiva van a poder aportar con sus investigadores, sus investigaciones, al uso de esta máquina y poder potenciarlo cada vez más. Obviamente se implica esfuerzos locales en cada una de las universidades, pero al final del día es una petición mucho más fuerte hacia el Ministerio de Ciencias para también asegurar que estos problemas grandes que Chile necesita trabajar puedan ser trabajados y obviamente en un entorno de colaboración entre distintos miembros. O sea, si tenemos más de 40 instituciones que están asociadas, es que entonces podemos generar una sinergia que hasta ahora costaba quizá un poco más, y eso es algo ventajoso para todos nosotros, por supuesto. Julio, en ese sentido, como lo plantea Cristian, efectivamente el laboratorio como proyecto habría nacido cerca del año 2010 en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y no es un proyecto que solo veamos en nuestro país. Por ejemplo, Argentina está invirtiendo ya más de 5 millones de dólares para la compra de un nuevo supercomputador. ¿Cómo funcionan estos supercomputadores? ¿Es que tenemos un supercomputador así en lo físico o lo que se plantea es la recolección de datos y que puedan ser trabajados en forma colaborativa por las diferentes instituciones que forman parte del proyecto? Bueno, las dos cosas. En primer término, los supercomputadores no son algo nuevo, como tú lo dices. O sea, ya desde hace muchos años, unos años 2000 más o menos, surge la idea de tener computadores grandes porque hay problemas que son muy complicados de modelar y de simular. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que se utilizó fue la predicción del clima. Dada la volatilidad, la variabilidad de los datos, era complicadísimo predecir más allá de algunas horas el clima. Y entonces, bueno, se empezaron a crear modelos que permitían predecir ya no horas, días, semanas, ¿sí? Con bastante fiabilidad. Entonces, cada vez que se necesitan procesos más complicados, necesitamos mayor capacidad de cómputo. Y las grandes economías del mundo se han dado cuenta de esto y han invertido muchísimo dinero en supercomputadores que cada vez es más competitivo este mundo. Se generan unos computadores que requieren inversiones ya no de millones de dólares, sino de miles de millones de dólares. Pero a la vez hay que usarlos. Y eso es un problema, no es un problema menor. Necesitamos generar un conjunto de investigaciones que permitan explotar esto. Porque a veces esas inversiones tan grandes, tiene muy poco sentido que terminemos apenas, qué sé yo, investigando en dos o tres problemas y se generen muy poquitos papers al respecto. Entonces, los dos van de la mano. En ese sentido, ¿cuáles serían las investigaciones que podrían beneficiarse con este supercomputador? Que pudieran, a lo mejor, ampliarse el espectro de la investigación misma o crear o incorporar nuevos temas, nuevas áreas de investigación? Sí, bueno, habitualmente todo lo que es modelamiento que se parece a los fluidos es un tema que ha sido atacado por este tipo de computadores. Por ejemplo, digamos, ya lo dijimos el clima, pero también movimientos en las aguas, como un caudal de un río, por ejemplo, se desplazaría. El movimiento de la gente en una ciudad, de los autos. Pero también hay otros problemas, por ejemplo, problemas que actualmente nos están aquejando, problemas de logística, que son extremadamente complejos. Imagínate que, debido a la pandemia, o una situación menor, situaciones como los volcanes que estallan y que paralizan el tráfico aéreo. Entonces, luego yo tengo que tratar de asignar las personas que se quedan varadas a aviones. Pero esos aviones también están varados y tengo que asignarlos a puertas de embarque. Y el equipaje que lleva la gente, tengo que asignarlo a otro avión. Entonces, al final terminamos teniendo millones de variables que deben ser computadas en muy poco tiempo. Y ahí eso vale muchísimo dinero. Entonces, todos los problemas de logística que actualmente tenemos con el COVID pasan por este tipo de análisis. Pero también existen otros problemas. Ya no serían problemas, son problemas más triviales en el sentido humano, pero que generan una industria súper importante. Por ejemplo, la industria del entretenimiento. Todas las películas que vemos de Disney son procesadas a través de estos grandes computadores. Necesitan una gran capacidad de cómputo para que genere, qué sé yo, que el pelo de uno de los monos animados se mueva de tal manera cuando le pega el viento. Eso ya es extremadamente difícil de calcular. Que sé yo, explotación de petróleo. La explotación de petróleo requiere muchísimo análisis de datos. Y lo que actualmente se hace, pues que también es el aprendizaje automático que tanto beneficio nos ha dado, pero que tan criticado es, pero que ha generado una industria, la industria más importante actualmente del mundo, que es la industria del análisis de datos para perfilamiento a través de los datos que tenemos nosotros digitalmente. Y esto, ¿cómo funciona en la práctica? Por ejemplo, la Universidad Católica de Temusco, ¿cuál va a ser su participación? Nosotros vamos a tener la posibilidad de compartir datos, de obtener datos de otras instituciones, poder complementar para poder potenciar nuestras investigaciones o aportar en investigaciones de otras instituciones. ¿Cómo va a funcionar en la práctica este supercomputador? No, en esencia, nosotros lo que vamos a hacer es proponer proyectos de investigación que necesiten esa capacidad de cómputo. Por ejemplo, digamos, un trabajo en el que yo estoy realizando, imagínate que tienes todos los estudiantes de una ciudad como Santiago y necesitas redistribuirlos de tal manera que reduzcas el tiempo de recorrido de los estudiantes a sus escuelas y que reduzcas la segregación socioeconómica que se produce en ellos. Porque si no, sería súper fácil decir, bueno, los estudiantes van a la escuela más cercana, pero si todos los estudiantes van a la escuela más cercana, la segregación es una cuestión geográfica. O sea, habría una segregación súper alta. O sea, estos problemas son extremadamente complicados y entonces podrían ser propuestas para que se estudiaran dentro del comité que dirige el supercomputador, el pronunciado del supercomputador y de computación del rendimiento. Y esto nos permita a nosotros atacar problemas muchísimo más difíciles. Actualmente lo hacemos con modelos a escala, pero imagínate que quisiéramos hacerlo para una ciudad como Santiago, una ciudad con muchos millones de habitantes, muchos estudiantes, y tuviéramos que simular todas estas condiciones de tráfico, condiciones sociales, muchas cosas que tuviéramos que valorar. Cristian, en ese sentido, como lo planteaba también Julio, ¿algunas de las investigaciones que la Universidad Católica realiza y en el caso específico, por ejemplo, tuyo, que tenía que ver con el tema del clima o los volcanes, como decía, el comportamiento, ¿puede aportar, por supuesto, el trabajo que se va a desarrollar a través de este supercomputador? Absolutamente. Lo que ocurre es que al final, cuando tienes que ir complejizando problemas, empiezas a hacerlos más cercanos a las preguntas importantes. Y ahí es donde necesitas siempre un modelo más grande, mayor capacidad de cálculo. Por ejemplo, uno se puede pensar en un problema como ¿qué pasa al día cuando el volcán Villarrica haga erupción y cómo la gente tiene que evacuar? ¿Cómo yo simulo las condiciones de evacuación de las personas? ¿Puedes hablar con soluciones durante todo eso? Al día de hoy nadie lo ha hecho. Y es porque, en definitiva, cuesta mucho hacerlo en la vida real, cuesta mucho simular cómo las personas van a salir arrancando de un lugar a otro y ver si es que, en efecto, hay lugares donde tenemos problemas más grandes que otros. Cuesta. También pensar en cómo uno simula entre la dimensión un terremoto en detalle, interrumpiendo con todas las falladas en una escala con mucho detalle, también es difícil. En definitiva, puede que la matemática esté y uno lo tenga en la cabeza y funcione, pero para poder hacer, para poder sacar un resultado más grande, una cuestión más general, necesitas algo muchísimo más fuerte para poder calcular. Entonces, claro que tenemos mucho de eso. Y en la universidad, en efecto, hay muchas investigaciones con temas ligados a fluidos que son súper importantes. Y no solo en terremotos, no solo en volcanes, sino que también en muchas otras cosas, como, por ejemplo, el cambio climático, que también tenemos gente que está involucrada ahí. Entonces, en la medida que nos vayamos involucrando en cosas más grandes, necesitamos poder hacer eso y por eso también es útil para nosotros como académicos también. Cristian, obviamente, y lo vamos a conversar también con Julio, pero esto es un tremendo aporte, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la investigación, no solamente de nuestra universidad, sino que a lo largo de nuestro país. Es un tremendo equipamiento que viene a fortalecer, a potenciar el desarrollo de la investigación. Lo es, o sea, actualmente ya existe y está funcionando bastante bien. El tema está en asegurar de que pueda seguir evolucionando y ser cada vez más grande y poder mantenerlo financiado y actualizado de la manera que lo necesitamos. Porque no solamente tenerlo, tienes que hacer de que funcione con el tiempo y que siga siempre funcionando y que siempre esté al día, en definitiva. Entonces, claro que es un aporte muy importante. Y lo otro también tiene que ver con que ese aporte sea para todos, es decir, que con esto podamos estar en efecto desarrollando investigación a gran escala en la Araucanía o de pronto en la región de Magallanes o de pronto en el norte y que eso lo podamos ir haciendo y descentralizando un poco y tener esta capacidad de poder conectarnos al supercomputador y estar trabajando mucho más en detalle. por supuesto que nos ayuda muchísimo para conseguir esos objetivos, sin duda. Gracias, Cristian. Julio, antes de despedirnos, lo decía ya o lo anunciaba un poquitito Cristian, este supercomputador entonces viene a ayudar a poder resolver o aportar a soluciones para los grandes y los pequeños problemas. ¿Cómo nos vamos a ver nosotros los ciudadanos común y corriente beneficiados con alguno de los proyectos, de las soluciones que se planteen a partir del trabajo con este supercomputador? Bueno, efectivamente lo que dijo Cristian, o sea, los problemas reales, los problemas más cercanos a la realidad necesitan gran cantidad de variables, necesitan gran cantidad de datos y esos son los problemas que se intentan resolver con este tipo de computadores. Entonces, ahí es donde efectivamente si el gobierno, los gobiernos entienden que los trabajos que se producen a través de estos dispositivos con estas tecnologías otorgan unas soluciones mucho más eficientes a los problemas que les aquejan, pues eso efectivamente terminará generando bienestar para la población. Un aporte al desarrollo de la investigación a nivel nacional y por supuesto un aporte donde la Universidad Católica de Temuco no podía estar ausente. Le queremos agradecer a nuestros invitados por habernos contado un poco más de lo que es este super laboratorio de computación que está ya funcionando en nuestro país y que esperamos que las próximas soluciones que se planteen sean también un aporte para el desarrollo y la vida de cada uno de nosotros en el país. Muchísimas gracias Julio, Cristian por estar conversando con Mirada Regional. Muchas gracias a ustedes que estén muy bien. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias por ver el video.